Muy pronto conoceremos la vida según nuestros escolares. Zagalandia, estreno próximamente en RTVT. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches, Tarifa. Bienvenidas y bienvenidos a la edición de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer de nuestros servicios informativos. Madre, hija, hermana, esposa, abuela, prima, amiga, vecina, compañeras de RTVT, gracias por existir. Seguiremos luchando junto a vosotras por la igualdad real. Como decía, bienvenidas y bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Vemos los titulares. A las puertas del Ayuntamiento local y en la plazoleta 5 de Oros se han repetido hoy concentraciones por el Día de la Mujer. Igualdad efectiva y real siguen siendo las claves del 8M. El Ayuntamiento impulsa acciones conjuntas de los efectivos de seguridad para evitar la acampada ilegal en la zona de los carriles. Agentes de la Guardia Civil, la Policía Autonómica y local planifican calendario. La presentación de agrupaciones locales del Carnaval 2019 será el domingo a la 1 de la tarde en el Paseo de la Alameda. Por la tarde a las 6 y media habrá concierto de Disney y mañana sábado teatro para todos los públicos en el Alameda. Comenzamos. El Ayuntamiento impulsa la coordinación de acciones conjuntas para hacer frente a la acampada ilegal y el estacionamiento indebido de vehículos en zonas como los carriles. Ayer jueves, en representantes de los efectivos de seguridad y responsables del Parque Natural del Estrecho y el Área de Medio Ambiente planificaban un calendario de actuaciones. Responsables de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Autonómica se daban cita el pasado jueves en el Ayuntamiento con agentes de Medio Ambiente y el director conservador del Parque Natural del Estrecho, Jorge Serradilla. El encuentro promovido por el Gobierno local contaba además con la presencia del coordinador de la Administración General del Estado en la comarca, José Medina. El alcalde de Tarifa y delegado de Seguridad Ciudadana, Francisco Ruiz, junto al concejal de Playa, Sebastián Galindo, impulsaban un encuentro de trabajo. La idea es planificar el desarrollo de actuaciones conjuntas y coordinadas para evitar la acampada ilegal y el estacionamiento indebido de vehículos en espacios protegidos para las zonas de los carriles. En próximas fechas, las distintas fuerzas de seguridad coordinarán acciones para hacer frente a la acampada ilegal y el estacionamiento indebido en zonas del término municipal. La concentración reivindicativa hoy, 8 de marzo, en la Plaza 5 de Oros de la Alameda, ha culminado toda una programación centrada en el fomento de la mujer y su papel en la sociedad. Además, esta mañana, a las puertas del Ayuntamiento local, se procedía a la lectura del manifiesto común en diputaciones y municipios de toda Andalucía. Reclama una sociedad igualmente igualitaria, en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos. El lema adoptado para este año se centra en la palabra imparables, en defensa de unos derechos promulgados para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El manifiesto al que ha puesto voz la trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio recuerda reivindicaciones en defensa de una sociedad igualitaria. Como cada 8 de marzo, las diputaciones andaluzas nos unimos en la lucha por la igualdad de oportunidades, celebrando cada reto y cada avance que todas las mujeres que nos antecedieron consiguieron. Una larga lista de mujeres luchadoras que nos legaron una magnífica hoja de ruta a seguir en pro de una igualdad real. Las diputaciones de Andalucía hacemos de la pluralidad de las mujeres de nuestra tierra un factor de poder para parar y poner en movimiento el mundo. Y nos unimos a todas las mujeres de nuestro país para exigir que el pacto de Estado contra la violencia de género se dote de más recursos, de más medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres y las niñas. Nos unimos a todas las mujeres para declarar con ellas. Somos imparables ante la violencia y las discriminaciones. Somos imparables ante la cotidianidad de las desigualdades. Somos imparables ante el empleo precario. Somos imparables ante el techo de cristal. Somos imparables ante nuestros derechos sexuales y reproductivos. Este año las diputaciones de Andalucía nos sumamos a la ONU en su propuesta. Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Porque queremos contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Que sin duda requiere cambios transformadores, enfoques integradores y nuevas soluciones. Sobre todo en lo que concierne a la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Si se mantienen las tendencias actuales, las intervenciones existentes no bastarán para conseguir un planeta 50 por 50 para 2030. Es crucial contar con planteamientos innovadores que rompan la situación habitual. A fin de eliminar las barreras estructurales y garantizar el fin de la discriminación de mujeres y niñas en todo el mundo. Porque el logro real de la igualdad de género y la no discriminación no es solo un objetivo importante en sí mismo. Sino que es además un factor esencial para la obtención de un futuro sostenible para todas las personas. La Agenda 2030 diseña una hoja de ruta marcada por el activismo de los colectivos feministas y por el convencimiento radicalmente positivo de muchas mujeres para consolidar una democracia igualitaria y sostenible con la justicia social en su punto de mira. Por todo ello, las diputaciones andaluzas, aunando esfuerzo y sumando competencias, manifestamos que seguiremos trabajando por una sociedad realmente igualitaria, no cesando en nuestro empeño de implementar políticas de igualdad locales en coordinación con otras administraciones y la ciudadanía. Que los derechos conquistados por las mujeres no pueden ser objeto de cuestionamiento ni moneda de cambio porque emanan de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y de la Constitución Española. Que instamos a los pueblos públicos a seguir trabajando por la igualdad real y efectiva. Invitamos a toda la ciudadanía a colaborar en la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Así lograremos los objetivos que hacen más democrática la vida de nuestros pueblos. Ahora que el impulso de la mujer aumenta, ahora más que nunca, seguiremos siendo imparables. Ayuntamientos como el de Tarifa hacía así extensiva la convocatoria unificada de las Diputaciones de Andalucía. Consideran que la defensa de los derechos de las mujeres es un objetivo común. Una cuestión de identidad en la que deben ser partícipes todos los vecindarios. Poco después, en la plazoleta Cinco de Oros, ha culminado la programación impulsada por la Asamblea Feminista de Tarifa, la Comisión Cacetarifa y el IES Almadraba a lo largo de toda la semana. Aquí también se repetían lemas y consignas acerca del empoderamiento de la mujer y la reeducación de la sociedad para acabar con el macro y el micromachismo. En el 2018 gritamos que si nosotras parábamos, se paraba el mundo. Y así será. Y hoy volvemos para pararlo y volver a gritar que si nosotras ni se produce ni se reproduce. Nuestra lucha sigue en pie porque tenemos un arduo camino que recorrer, que solo acaba de empezar. Seguimos viviendo en una sociedad injusta, opresora y criminal en muchos casos. Una sociedad que necesita un cambio radical, cultural, político y social. Y como en todo, tenemos que comenzar con una ruptura. Una ruptura no solo simbólica, sino activa, directa, defensiva, pero también ofensiva. Los motivos para alzarnos en huelga. Una huelga que engloba los cuatro campos críticos en los que las mujeres sostenemos a la sociedad y a la vez somos desiguales en ella. Huelga laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. Hacemos huelga laboral porque vivimos en un sistema de medios de producción en el que el patriarcado y el capitalismo forman una alianza criminal que favorece la discriminación sexual que nos condena a la precariedad laboral. Según las Naciones Unidas, el 60% de las personas que sufren hambre crónica en el mundo son mujeres y niñas. En España, el impedimento para acceder a trabajos remunerados, cotizados y estables nos lleva a que las pensiones contributivas corresponden solo en un 37% de los casos a las mujeres. Por nuestras abuelas, por nuestras madres, por nosotras. Exigimos que se respete, se dignifique y se igualice nuestro trabajo y nuestro salario. La Plaza Cinco de Oros ha sido el lugar de referencia para seguir en tarifa un 8 de marzo de reivindicación de la igualdad efectiva y real. Por otro lado, también las agrupaciones políticas se suman cada año a la celebración del Día de la Mujer con el homenaje y reconocimiento a mujeres y trayectorias destacadas. En el Partido Socialista se ha reconocido el trabajo de la Asociación de Adultos Aljaranda y la de Tarifeños Solidarios, dos colectivos constituidos mayoritariamente por mujeres. También el Partido Popular de Tarifa ha brindado un reconocimiento expreso a la tarifeña Carmen Mota, comprometida con el trabajo por la sociedad. Dos autores andaluces ponían voz a la Jornada Mundial de la Lectura. En la biblioteca, los escritores Ezequiel Martínez y Antonio Aguilera compartieron presentación de sus trabajos literarios. Por un lado, Antonio Aguilera Nieves habló de Antropóceno, una colección de relatos que invita a la reflexión sobre el desapego de la naturaleza, el consumismo y el disfrute de lo efímero. Cuestiones como el despoblamiento rural, el cambio climático o la escasez de los recursos llevan a plantearse el sentido de la ciencia y la tecnología. El hombre se percibe como el gran destructor del planeta, siendo un poco catastrofista. También debería ser el salvador, el que rescatara al planeta de todos los problemas. Entonces, un libro apasionante que ahora tendremos el privilegio de conocer un poco más de cerca, de manos de Antonio Aguilera y de Nicolás, que hace la portada, la portada que es magnífica, la verdad es que la primera vez que vi la imagen me fascinó y la verdad es que es muy ilustrativa. Es una parte, yo creo que ahora lo reconocerá Antón, ya lo sé, ya estaba hablando de él, pero desde luego reconocerá que es una parte importante también del libro y que para él tiene mucho significado, por eso que Ezequiel Martínez pueda comentarlo con nosotros. Y por otro lado, es un placer también y un privilegio, diez años después, me vuelvo a encontrar, es difícil, hace diez años me decía Ezequiel Martínez que era difícil que se encontraran dos Ezequieles, ¿no? Y diez años después nos volvemos a encontrar los dos y es magnífico para presentar un libro de poesía, un poemario de Ezequiel Martínez, en los libros y los hombres. Yo estaba hablando con él porque no he tenido todavía posibilidad de leerlo, lo acabo de adquirir y bueno, pues le preguntaba si era poesía social, ¿no? Hace precisamente unos días escuchaba a un autor que hablaba precisamente sobre lo que era la poesía o la novela social, ¿no? Y él decía que era un término que no le terminaba de gustar porque qué no era social, es decir, sacía una novela de ficción porque no iba a ser social, no es que lo había escrito alguien que estuviese aislado de la sociedad, al final siempre queda un fiel reflejo de lo que todos vivimos y percibimos en la sociedad. Pero la cita organizada por el Área de Cultura se planteaba a dos voces. El que fuera presentador del espacio de Canal Sur Tierra y Mar, Ezequiel Martínez, llegó a la biblioteca de Tarifa con su poemario Los Lirios y los Hombres. Pionero en la divulgación de los valores naturales de Andalucía, Martínez también rinde tributo en su faceta literaria al mundo rural. En definitiva, dos propuestas literarias con voz propia llegaron ayer a Tarifa con motivo del Día Internacional de la Lectura de la mano del Área Municipal de Cultura del Ayuntamiento. La biblioteca Mercedes Gaibrois promociona así la lectura. De una forma algo más breve conocemos ahora otros asuntos relevantes de la actualidad de hoy, 8 de marzo. La Asociación Tarifa contra el Radar ha remitido a todos los grupos políticos del municipio una serie de medidas destinadas a proteger a la ciudadanía de los efectos noctivos de la contaminación electromagnética. Las medidas derivan de la aplicación de la resolución 1815-2011 del Parlamento Europeo votada por unanimidad por todos los grupos políticos pero sin aplicación efectiva. También estas medidas responden al cumplimiento del Real Decreto 299-2016 y publicado en el BOEF del 29 de julio de ese año, que reconoce al trabajador el derecho de estar en su lugar de trabajo sin contaminación electromagnética. El colectivo anima así a los distintos grupos políticos a introducir en sus respectivos programas electorales en las medidas que consideren oportunas. Se ofrecen además de forma altruista para colaborar en todo lo necesario en la implementación de medidas municipales contra la contaminación electromagnética. La hermandad de la oración del huerto anuncia cabildo general para mañana 9 de marzo en los salones parroquiales de San Mateo. La cita está prevista a las seis de la tarde en primera convocatoria y a las seis y media en segunda. Con la participación de todos los hermanos se pretende aprobar la memoria anual de actividades, el balance económico del pasado año y el calendario de cultos internos, entre otras cuestiones. Llevan ya semanas haciendo carnaval con iniciativas como el canal de vídeo divulgado en plataformas sociales como Facebook. La asociación de carnaval Vamos Cuchá, centrada en la promoción del carnaval de tarifa, quieren que los tarifeños y las tarifeñas se acerquen a la fiesta y la hagan suya. De esto hablarán en la presentación programada para mañana sábado a las 21.30 horas. La cita llega en claro ambiente festivo, pero se trata también de compartir objetivos, intereses comunes y explicar qué quieren hacer con el apoyo de todos. Durante el evento se podrá solicitar el carnet de socio-socia. Aseguran que invitar a tarifeños y tarifeñas a este evento es el primer paso para que los ciudadanos construyan el carnaval. Además de pasar un rato fenomenal con la comparsa de los niños y los amigos del pub El Sabio. Allí es la cita, en el pub de la calle San Francisco. Fin de semana familiar con espectáculos para que grandes y pequeños compartan butaca en el Alameda. Mañana sábado la compañía de teatro a la sombrita trae a tarifa el tesoro de la barracuda. El domingo la música del universo de animación Disney toma el escenario con la banda de música, la escuela, el circo volátil y la oración del huerto. Es la historia del capitán barrucada y sus piratas. Un paseo por islas remotas y tesoros que son libros y libros que son un tesoro. Llega al teatro Alameda a través del programa cultural Enredatelas, producción de la compañía andaluza la sombrita. El capitán barrucada y los suyos llevan años buscando el famoso tesoro del pirata Phineas Crane. Pero cuando lo encuentran resulta ser solo un libro. ¿Qué harán un grupo de piratas analfabetos con un libro? Ahí comienza la historia de unos fieros piratas del Caribe reconvertidos por la lectura. La cita es mañana a partir de las seis y media de la tarde. La taquilla de la Alameda se abrirá una hora antes para la venta de entradas. Por otro lado, la banda municipal Agrupación Musical Pintor Manuel Reines estrena su nuevo montaje este domingo 10 de marzo en el Teatro Alameda. No estarán solo sobre el escenario. La música de reconocidos temas de la factoría Disney será la banda sonora de un montaje que incluye puesta en escena de la escuela circo volátil y sorpresas varias a cargo de la hermandad de la oración del huerto. Este otro espectáculo apto para todos los públicos se espera para la tarde del domingo a partir de las seis. Pero la agenda del fin de semana es también antesala del carnaval tarifeño. El domingo en el Paseo de la Alameda a partir de la una de la tarde todas las agrupaciones locales del 2019 están invitadas a subirse al escenario callejero y mostrar sus coplas e inventiva. La cita contará además con degustación gastronómica, precios asequibles, de tagarninas, entre otros alicientes ofrecidos por las hermandades del Nazareno y la Soledad. El delegado de fiestas, Daniel Rodríguez, repasaba hoy una programación cargada de reactivos. La programación del carnaval 2019 comienza este mismo fin de semana con la presentación oficial de muestras de las agrupaciones locales. La cita es el domingo 10 de marzo en el Paseo de la Alameda a partir de las 13 horas. Habrá oportunidad de seguir a las chirigotas tarifeñas inscritas en el inminente concurso de agrupaciones de carnaval, previsto para los días 11, 12 y 13 de marzo. Pero también habrá ocasión de conocer el trabajo de otros grupos callejeros invitados a la muestra. Se trata de los grupos Bienvenidos a Pensión Transilvania, lugar de descanso para monstruos y suegras. La cantera sobrevive, los parados del pueblo, de parque en parque, los sibaritas y el dueto de Mariluz López. Para completar la jornada festiva habrá degustación gastronómica con plato económico de Tacarninas, ofrecido por la Hermandad del Nazareno y la Soledad. Además, en pleno calendario del carnaval de calle habrá una gran muestra de agrupaciones locales en el escenario de la fiesta que se instalará en el Paseo de la Alameda. Será el viernes 16 de marzo a partir de las 13.30 horas. El estazo de salida se da este domingo, lo que ya comienza, ya es pintor el estazo de salida con respecto al carnaval. Ya hay agrupaciones, ya hay cante, ya hay música. Creemos que el tiempo está dando bueno. La perspectiva que hay es bastante interesante. Hay una barra con un plato gastronómico típico, que creo que va a ser una Tacarnina, con un precio asequible porque va todo a beneficio de dos hermandades que se han unido, tanto como el Nazareno como la Soledad, que es el que contribuye a dar ese servicio. Y también contamos con un cuarteto infantil de Cádiz para tener como una convivencia de esa cantera y que ellos vayan creciendo y vean esa referencia que hay con respecto a la calidad que hay en Cádiz y respecto a los infantiles para que ellos se vayan también creando escuelas. Por otro lado, ya se conoce el orden de actuaciones en el concurso provincial de agrupaciones de carnaval de la Alameda que empieza el próximo lunes 11 de marzo. La primera semifinal comenzará a las 21 horas con las actuaciones de las chirigotas, los del casco antiguo de Conil, la comparsa, los imperfectos de Algeciras y la chirigota algecireña, los que no valen ni pasta escondido. Tras el descanso, en torno a las 23 horas subirán al escenario la comparsa a los niños sin nombre de Cádiz. La chirigota tarifeña, bienvenidos a Pensión Transilvania, lugar de descanso para monstruos y suegras, de Alberto Gamero, y la comparsa a los benditos de Algeciras. Cerrará la noche de la primera semifinal la chirigota de parque en parque que dirige José María Ramírez con los veteranos Manzanita y Eduardo Valencia. El concejal invitaba también a todos a no perderse el certamen. Al final ha sido un reto que se ha culminado con bastante éxito. Al principio tenía esa espinita clavada porque no veía respuesta de inscripción al respecto del concurso, pero al final todo se demuestra con el tiempo, que es todo un éxito porque hay bastantes agrupaciones, un nivel bastante importante para este concurso, yo creo que es referente en la comarca. Y comenzamos con lunes y martes semifinales y la gran final que es el miércoles. Ya contamos ayer que los cuatro premios de la modalidad de comparsa en el reciente concurso del Falla estarán en tarifa durante los días del Carnaval de Calle. El delegado de festejos destacaba el alcance de una apuesta realizada en colaboración con la Diputación de Cádiz para que no falten alicientes en el Carnaval de Tarifa. Una planificación que traemos los cuatro primeros de comparsa de la modalidad de comparsa de Cádiz, que creo que es algo inorbitable aquí en Tarifa, eso no ha sucedido nunca, en colaboración con la Diputación de Cádiz, en colaboración también con la licitación de la barra de este Carnaval en la Dameda y la delegación de fiestas que también y este ayuntamiento ha colaborado en grande celo, que es el Carnaval, con una programación que empieza desde el jueves con una agrupación del primer premio, como es la agrupación de Martínez Árez de los carníbales, y el viernes con el segundo premio y el tercer premio, que es el Marqués de Cádiz y la comparsa de Juan Carlos Aragón, como es la caditanísima, y el sábado en las muestras generales, que también ahí estuarán los primeros premios de la modalidad de Sirigote y comparsa que haya ganado el concurso provincial de tarifa, y el domingo ya el ciclo final termina con Quique Remolino, la luz de Cádiz, también la comparsa de los luceros, de su biela, y con una gran fiesta infantil que tenemos preparado para esos niños que también son requeridos en estas fiestas tan importantes como es el Carnaval. La antesala del Carnaval se espera para este domingo en el Paseo de la Alameda. Para el cierre, un mensaje que nos envían los escolares de primero de primaria del CEIP Divina Pastora, les preocupa el estado del planeta y la amenaza que ya es el plástico en mares y océanos. Coordinados por la tutora Rosa Urbano, han realizado un montaje que quiere sobre todo guiarnos para dejarles un entorno natural con más futuro. Hay cosas que se pueden hacer desde casa, como reducir el consumo de plástico. Nos lo cuentan así. En nuestro planeta hay mucha contaminación. зарineadapa. Generali de la players. Arrumpirse un un toto alimentación. Aña. Añadame. 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 Sometimes 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 Música Si quieres un mundo simple y feliz ¡Di no al casco! Cuando lo vayas a comprar, llévate la bolsa de casa Usa envases de cartón o de metal Usa envasados, no, por altitud en casa Reutiliza los envases para otras cosas Pisa, de plástico o no, mejor de madera Compra alimentos y de patán No uses cubiertos, ni vasos, ni platos de plástico La ceambrera, mejor de metal o de cartón Reutiliza los botellos, rellénalas Para evitar el plástico o no, mejor de bambú Usa botellas de cristal o metal Usa bolsas de tela o papel Cápsulas de café, no, mejor al gané Reduce, reutiliza y recicla Recicla el plástico siempre al amarillo ¡Gracias! 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 Recicla 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el polígono de La Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Muy pronto conoceremos la vida según nuestros escolares. Zagalandia. Estreno próximamente en RTVT. Como siempre la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Para regalar estas comuniones disponemos de conjunto de oro y plata para niñas y la nueva colección de relojes Lotus para comunión, además de todas las novedades del mercado en relojería. Disponemos también de artículos para bebés y recién nacidos y una amplia gama de relojes Marea desde 9,95 euros y las últimas novedades en primeras marcas como Lotus, Festina. Ya lo sabes, tu regalo ideal está en Joyería Villatoro. Te esperamos como siempre en la Avenida Andalucía. Desde Centro Auditivo Audiosur agradecemos al pueblo de Tarifa y su término municipal la acogida que hemos tenido en nuestra apertura. En Audiosur hacemos estudios auditivos completos y gratuitos. Revisamos su audición y nos adaptamos a su presupuesto. Pruebe sus audífonos sin ningún compromiso. Disponemos de audífonos de última generación recargables. Hacemos tapones antiagua y antirruido a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, venga a vernos. Centro Auditivo Audiosur, en la Avenida Andalucía. Mascota Sana es una empresa integrada por veterinarios, biólogos y amantes de los animales. Ofrecemos productos para mascotas de las mejores marcas internacionales, filtrando el mercado de productos. Queremos ayudar aportando un conocimiento profundo del animal, ofreciendo a nuestros clientes un servicio excelente. Tenemos cuatro tiendas repartidas por Mallorca, Madrid y Tarifa. Mascota Sana, animales de compañía que disfrutan de buena salud. Podrás encontrarnos en el Polígono de la Vega junto a Maxi Día y en nuestra web www.mascotasana.es. Y conocemos a esta hora de la noche otros datos de interés que nos llegan de manos de la pizarra informativa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!